hola hola qué tal les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en su canal divas este recuerden que mi nombre es paola y para el día de hoy yo les quiero enseñar a preparar esta deliciosa ensalada rica en nutrientes vitaminas y minerales si ustedes quieren saber cómo se prepara esta maravillosa ensalada los invito a que se queden a ver todo el vídeo aquí en divas esther ya hemos preparado muchísimas recetas para podernos aplicar en nuestra piel en nuestras uñas y en nuestro cabello ya es tiempo de también nutrir nuestro organismo de adentro hacia afuera para que nuestra piel nuestras uñas y nuestro cabello pues también lo puedan disfrutar y lo podamos también exteriorizar con esta magnífica receta con esta ensalada exquisita rica en nutrientes minerales y vitaminas damos la bienvenida a una nueva sección aquí en nuestro canal divas esther que yo espero que ustedes disfruten muchísimo y también preparen estas magníficas recetas que son súper económicas y muy nutritivas vamos a conocer los ingredientes que contiene esta exquisita ensalada y por supuesto su preparación bienvenidos los ingredientes que va a tener nuestra ensalada del día de hoy es lechuga crespa lechuga lisa o lechuga batágueda también una cebolla de huevo puede ser blanca o morada jitomates o tomate chonto o tomate para guiso también espinaca zanahoria pepino cohombro de proteína yo voy a estar colocando huevos de codorniz si no tienen huevos de codorniz pueden utilizar huevos de gallina si no hay ningún problema y también una lata de atún en agua y listo estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para la preparación de la ensalada del día de hoy preparar esta ensalada es muy fácil ustedes van a tomar la lechuga crespa o la lechuga batágueda y la van a estar cortando así en tiritas al igual que la espinaca y la cebolla de huevo yo aquí la pues la piqué así delgadita en media lunas y por supuesto a la cebolla le coloque unas goticas de limón para que se les vaya su sabor fuerte tanto el pepino cohombro como al tomate simplemente yo les quite la semilla y la cáscara y los piqué así sin pequeños tronquitos la zanahoria pues obviamente ya la rayé mis huevitos de codorniz ya los cocine les quite la cáscara aquí está mi atún vamos ahora sí entonces a emplatar nuestra ensalada recuerden tener sus manos muy limpias para poder hacer lo que estoy haciendo voy a estar tomando dos o tres hojitas de la de la lechuga crespa y la voy a estar troceando por la mitad más o menos así voy a estar le colocando entonces a mi plato un poco de zanahoria tomates los pepinos y la cebolla en esta parte de acá voy a estar colocando la otra lechuga y la espinaca en esta parte de acá voy a estar colocando los huevos de codorniz en el centro y por supuesto el atún recuerdan la vinagreta que hace algunos días les enseñe a preparar pues bueno ya es tiempo de utilizarla como pudieron darse cuenta los ingredientes que contiene esta exquisita y nutritiva ensalada pues no son muy costosos los podemos tener ahí en nuestra nevera o también ir a comprarlos recuerden también que es importante cuidar de nuestro organismo de adentro hacia afuera si comemos más sano nos vamos a estar mucho más activos muchos más mucho más sanos nuestro cabello nuestra piel y nuestras uñas nos los van a agradecer muchísimo cada uno de estos ingredientes nos aportan vitaminas como la vitamina c la vitamina a la vitamina k betacarotenos las proteínas que elegimos para el día de hoy son magníficas porque nos ayudan también con nuestros músculos nuestros huesos y por supuesto con nuestro estado anímico espero que les haya gustado muchísimo esta idea esta nueva sección aquí en nuestro canal diva sister recuerden que mi nombre es paola les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta este punto nos vemos en un próximo vídeo chao chao